Bichas, ¿donde están los bichos? ¿O mando? No sé La hueva, a ver si me... Ah, ya están Madre, los bichos, ¿donde están? ¿Qué estás haciéndotela? ¿Qué estás haciendo, Elsa? ¿Dándole la piel? Ya podés, mira Grady, eso es que el seco está ayudando a usted ¿Quién? Grady, dígame ¿Qué me puedes referir de mí? ¿Por qué ella se almira? No, mire No, es que ella se almira que hoy te has hecho huevón No, es que... Ahora estás ayudando Mire, es que yo lo que él mira es que el seco es bien trabajador Y ahora está trabajando otra vez Eso me almira ¿Sabes por qué? Porque a mí me fascina la cocina Lo que es esto de gallinas, polos, chupefatos, de todo un poco Es que vos puedes cocinar bien, va Exquisito, va Sí Y ya has cocinado chupebo Uy, ¿a quién le estás diciendo? Dicho, a un chef ¿A un qué? A un chef ¿Cómo dices? Chef Vaya Un chef Un chef Mira, un chef Dice que el que dice Un chef Sí, un chef Sí, un chef 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 Lo que pasa es que ella no puede pronunciar la F Podemos la ver diferente Chef ¿Vos no puedes pronunciar la F? Decir chef Chef ¿Ve? Día Es que ahora estoy hablando en inglés Día Decir Chef Chef Hey, casa Vení a escuchar ¿Cómo dice eso? Chef No, ¿verdad que chef es? Chef Día Chef Es con F al final Chef Por eso es chef No Chef Es que estoy en el... Chef 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 Vaya, chef Vaya, chef ¿Cómo es? Chef No Vaya, ves que sí puedo ¡Ja! ¡Vaya, pues es chef! Chef Es chef 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 Vos sos un... Mirame Vos sos un chef 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 ¿Y usted, tía, Ana, lo tiene que ayudar? Ah, ¿cómo se llama? Los chumpos Y es verdad que si se les explota esta cosita de ahí, ya no sirve Todo se hierve Todo se hierve Todo se hierve Todo Ahí lo tiene que botar, mi amor Sí ¿Y si quieres lo puede comer así? ¿O no se puede? No, ¿por qué no se puede comer? Bájate vos No, la carne así, que ya se le reventó la bolsa, así se puede comer No No, tampoco No, señor Ah Porque agarra el sabor de la bolsa, que es loca Sí, es que echaba como un tufito bien raro, porque las bichas tenían una bolsa y la hueliz y ya es feo Y vos, ¿en qué los estás ayudando? Ah, mira, yo pelé todo este, ¿ves? ¿Seguro? Sí, preguntame ¿Es la pelada Estela? Sí Vaya, a ver Mira Sí, es que, fíjate que Diga la verdad, Ana Fernández No, no, es que No sea como la chiquilín ¿Cómo? Mentirosa también Sea sincera Sea sincera, Estela, ¿quién la hizo? ¿Puedo ver el diablo? ¿Quién te lo hizo? Yo la hice Para que veas, la he da cuenta de decirle a mi No, es que tú estás mentirosa Fíjate, diablo, que aquí en la cámara te miras más, Chelito No, te creo Sí, en serio Vaya, velo, velo, vení, pues, velo, 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 velo Ah, de verdad, mira como veo Chelito Bien Chelito, te miras, miras Entonces ya terminamos los favos Vea, tía Ana, que antes, no sé, o sea, aquí en el Salvador no tienen la tradición de hacer esto Solo allá en Estados Unidos, ¿eh? Porque aquí No hay nada con los navíos, ¿eh? Ajá, de allí nadie Y atrás ya está en mente Ajá, o sea, tal vez porque los suscriptores nos mencionan eso de que, de los... como se llama la cena navide la seña de comer en la jaja andes se come chumpi pollo y todo eso pero o sea nosotros aquí no no las no lo hacemos los salvadoreños solo los americanos esto lo de la cena la tradición de nosotros ahora es el 24 y el 31 que hacemos como como dice usted de eeuu allí esta tradición no la gente de ese país no toma como como el 24 prácticamente en la navidad de ellos sí porque esto lo pasé yo lo viví allá y es bien bonito no lo hacen el 24 sino el 25 no 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 sé la verdad no me acuerdo es que dicen que hay a estos raros no es que el 24 y el 31 es separado de esto es que es acción de gracias no por eso te digo no o sea nosotros no hacemos así aquí es la acción de gracias el 24 porque camarón trajo esta tradición lo que nosotros ni idea de la gente celebra el 24 el 31 nada más los hispanos son los que les ponen ambiente que en su casa hacen pollicio tamales o cosas así de ir de ir los gringos y toda gente este día que se hace esta celebración de comer todo esto chumpe esa es la navidad de ellos ajá y de ir para allá es más de ir para allá al 24, 81 y dicen que encerrados los pasan si encerrados allá pero os extrañan el salvador así como este día había acá alegre toda la gente allá haciendo sus pollitos y chumpe y si me pasa mucho ya me imagino ya de ser bonito si la verdad que si ajá pero así si nosotros diéramos la tradición así de hacerlo esa pobreña fuera bonito también ajá no sé pero eso lo estoy faltando yo lo estoy faltando yo lo estoy faltando de gallo voy a irme ya voy a irme a la otra chica porque yo no puedo ir a mi chica vamos que todo ya están terminando ahí ya vine vieras el seco estaba ahí pelando aún su cosa su cosa ajá su chumpe va ajá y todo y le digo yo va y eso que estas pelando yo soy profesional en chumpe me dice y como es y le digo yo va seguro has hecho chumpe yo sigo un montón de veces crees que le vas a querer el seco que hace chumpe yo guarde no tal vez no he hecho chumpe pero tal vez si alineado ajá es que los hombres lo que saben es quitar las plumas y todas las cosas ajá pero si lo bueno es que si alguno no podemos ayudarlos a aprender porque por ejemplo yo esta receta nunca la he hecho por eso que si me queda buena y no voy a volver a hacer pasta colombia mira a ver para hacerla en tu caso está bueno también ajá con la familia hasta con tu abuelo si es que no quien empacha la familia es la jenny porque la jenny no cocina ay dios hija ni cocinar ni cocinar sabe y cuando hice cocinando que hice ah si vos quedaste de comprar una gallina yo te la iba a cocinar si le dije yo cuando estaba operada fue vaya a comprarte la gallina mira no le dije yo hagame una gallina que viene yo te dije comprarla yo te la cocino te dije ah si usted me dijo pero si un día de estos vamos a hacer la gallina y quiero que me la prepare bien rica la quiero horneada y la quiero con papitas vaya vaya y yo le dije quiero una gallina pero hasta ahorita este hijo como ajá hasta ahorita este hijo como esta cosa me quiere llorar la cebolla ya le hace llorar vas a creer eso denota que no trabaja mire porque le hace llorar la cebolla voy a hacer un chile de cebolla chile de cebolla de que? usted lo va a hacer? si usted va a hacer el chile de cebolla y la mexicana y el como se llama? el cabeche? voy a agarrar la cebolla le voy a sacrair con margarita y los demás pichos a ver después a la peña lo voy a rodajear ah ya anda los pichos pichos allá en la grama andan arreglando no ya va a ser esta madre pues ah ve si puede agarrar la cebolla no no se me agarrar la cebolla se me agarrar la cebolla si se me agarrar la cebolla yo no se y yo bien asustada porque no porque yo no se si van a agarrar aquello ya todo todo ok 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 ya pues me voy para allá me asustaste vamos a ir a decorar la decoración se me asustiando para eso pues yo que están decorando que están decorando? que están decorando? que son las mesas son las mesas ahorita? la ayuda no ha venido no se ah donde va a poner la decoración? ah david igual las mesas a ver donde van a poner david dice que usted va a cocinar solo el arroz si solo usted ah camarón dijo que solo usted iba a cocinar el arroz arroz ah no ahorita dice mentira todavía no ha dicho todavía no ha dicho nada pero usted lo va a cocinar capaz 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 su amor ahorita se está alejando ok? no voy a volver a ir nada apagadita le falta la decoración pero van a poner la decoración pero creo que solo van a poner luces y todo si porque creo que a este 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 le estoy diciendo el palo seco que está allá oiga vatima sequito le dijo mire v mire v mire pollo como le dijo fátima pa los secos le dijo el pollo mire v que nada ya bromean ustedes así pues como yo le digo que bola de grasa le dijeron dice el pollo palo seco señala que el palo mire v todo seco, tostado, dicen el nombre yo mi recita le digo yo si le digo a esto ya casi van a terminar aquí la decoración bueno pues me voy para allá, mira a ver a la bicha cocinada mira a ver a la bicha porque aquí ya están decorando ya tenía montones de la cámara hola chicos, ¿cómo siguen? ya avanzamos pero esto es aparte de cada cosa nos unimos nosotros pues por ser o sea, tener todo limpio pues y todo separado yo pensé que no era todo junto al final si iba a juntárselo para mientras hay que tener imagínate lo que se pone cebolla eso dio eso dio y por eso también que ella estaba llorando que poco que la desgraciada me traicionó me metió con otro la camilla te traicionó yo pensé que como dijo otra de traicionó si, si estoy, si estoy, si estoy me va a morir si, si estoy, si estoy, me va a morir